Hola amigos, bienvenidos a un avance más del amor invencible en este tu canal Zona Show. En el capítulo de hoy de tu telenovela favorita el amor invencible, veremos a Leona conversando con su amiga Consuelo e informándole sobre los planes que tiene para adentrarse en la familia Torre Negro. Ella está dispuesta a enamorar a Gael y hacer que él se vuelva loco por ella y así lograr casarse con él. Solo así cumplirá con su objetivo. ¿Podrá Leona llevar a cabo su venganza? Columba y Josefa tienen una conversación muy acalorada donde Columba le falta respeto pues cree que ella está del lado de la infidelidad al no darle su apoyo para que Gael no se divorcie de ella. Esto hace explotar a Josefa que la cachetea. Tras esto Columba le advierte que ella no es una Leona sino que es alguien mucho peor. ¿Qué planes tendrá en mente Columba? ¿Qué te pareció este nuevo avance del amor invencible? Cada día sube la intensidad de los capítulos de tu telenovela favorita y se ponen más interesantes con actores de nivel que ponen todo su talento para que la telenovela destaque además de una gran producción. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno eso es todo, nos vemos en el próximo video de Zona. ¡Suscríbete al canal!